Desde el África hasta Nueva York A todos mis santos, a los guerreros del pasado El sonido eterno del tambor La esencia misma del folclor Que desde muy lejos llegó Y entre nosotros se quedó Es la con el juiro y el bongo La clave el quinto y el tres dos Es el legado que dejó Madre África Le agradezco a mis ancestros Por el ritmo que llevo por dentro Yo tengo de Congo, de Yoruba y Bantú Y llevo la herencia de los viejos soneros Hoy quiero cantar bien alto y claro Porque soy mestizo y que se oiga Desde el África hasta Nueva York Desde el África hasta Nueva York Se oye mi voz Se oye la rumba Se oye el tambor Desde el África hasta Nueva York Se oye mi voz Desde el África vinieron Y entre nosotros quedaron Desde el África hasta Nueva York Hasta Nueva York Se oye mi voz Yo quiero que escuches mi canto Que todo sea alegría No quiero llanto Desde el África hasta Nueva York No quiero llanto Se oye mi voz Yo soy Yoruba con Gócarabalí Yo soy de allá y yo soy de aquí Algo que me quemo Yo soy de allá y yo soy de aquí Mi canto Mi canto Tiene rumba y son Lo traigo ¿De dónde lo traigo? Del África a Nueva York Mi canto Mi canto viene del alma Tiene rumba y son Lo traigo Lo traigo y lo llevo conmigo aquí Del África a Nueva York Mi canto Mi canto es pa' ti nada más Tiene rumba y son Lo traigo Lo traigo, lo traigo Y ya me lo llevo Del África a Nueva York Desde el África hasta Nueva York Si, pues me has contratado primero Lo traigo, el Batman Y ya me lo llevo conmigo aquí Ni van a esa